Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, buenos días. 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 Yo he hablado con muchas personas. Y yo comparto ese sentimiento. Aquí hay que votar, ¿no? El mismo diablo, ¿no? La plaga morada, ¿no? Yo le digo a la gente, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Voy a decir una Actuja, no, 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 no hay ni AFP. No, 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 no. Y esta dictadura es una dictadura disfrazada de democracia que es peor aún porque está matando a la gente de la hambre, robando el dinero del pueblo, creando unas condiciones donde la gente simplemente no puede vivir. Ya tienen cuatro periodos, quieren cinco, todo con lo mismo. No importa, Lionel, Gonzalo, Danilo, son los mismos, señores. Es la misma plaga morada y hay que salir de eso. Gracias, señor presidente. Por mi parte, el día de hoy sería usted uno de los candidatos que no tuviera debatido a la presidencia. Si no tuviera un dictador ahí fuera yo candidato. ¿Tiene intenciones para 2024? En el 2024 vamos a ser gobierno, señores. Ustedes tranquilos que esto se va a resolver en los próximos días con nuestro partido. Mírenlo ahí, el partido Esperanza Democrática y vamos a ser gobierno en el 2024 porque la gente necesita una real y verdadera transformación. Muchas gracias y bendiciones. Gracias.